Las mariposas y la primavera ya están aquí, en París. Gautier et Saab nos acercan a su opuesta para la próxima temporada en la semana de la moda de la capital francesa. Jean-Paul Gautier. Estaba en Londres y vi muchas pequeñas mariposas y me pareció genial. En primer lugar está el color, después la forma. Me dije, anda, hay un talle y todo. Y después decidí hacer ropa así. Este insecto se impuso en las olapas, en el guipur que construyó un pantalón y en los tocados, aunque estuvo omnipresente en la forma de todos los modelos. La diva del burlesque Editha Bontis desfiló sobre la pasarela instalada en la sede de la firma, en la céntrica calle San Martín, con un corsé que emulaba una mariposa monarca en un crisol de azules en satín y organza. Saab, uno de los reyes de las alfombras rojas, proyectó un nuevo recital de vestidos de tules y muselinas con sus reconocibles bordados de flores, pedrerías y lentejuelas.